Venga, pues nos vamos a liar un poco a hacer misiones secundarias que se han desbloqueado muchísimo, si quiero desbloquearlas, que se pueden venir a hacer misiones secundarias. Vale, la empresaria que está activa, vale, la empresa está muerto. Fuerte para motos, y ahora también, pero usted le echa a la vez. ¿Qué? Venga, pues ya podemos empezar con esta mismo. Rosquillas triples. ¿Te gustan las rosquillas que te he hecho? Me encantaría darte la receta, pero tendrás que encontrar los ingredientes por tus propios medios. Vale, esto es del Valle de Alcalá. Esto es donde estaba Alwin. Ah, porque mira, es la especialidad de Alwin. Es la rocilla que le da al final cuando te despides de la aldea Ruto. Para ello necesitamos trigo molido y miel de Alcalá. Venga, vamos a ver esta. Aunque yo ya tengo los ingredientes por mil millones. Tengo 180 trigos y miel. Vamos a ir a buscarlo para ver por qué solo puede ser que la... Y creo que este material puede ser muy fácil. Bien fácil. Pero vamos a buscarlo. Ya hemos traído. Bueno, vamos a partir desde la aldea de Ruto. Saldremos y conseguiremos estos materiales. Bueno, la miel escogida hay 200. 100.000 lugares de miel está aquí. O sea, que no es que haya mucho misterio. Lo entiendo cuando empieza a aparecer en la aldea. No me deja marcarla porque ya lo tengo a todo. Trigo molido y miel de Alcalá. Vale, trigo molido deben ser estas plantitas que parecen como muertes que están por el sur. No, no, la que están ahí debajo. No, es uno de estos de los otros. Ese no me da nada. Creo que es uno de esos... Que es uno de los que tienes que recortar. Para hacer el salón de los pies. Mira, ahí hay de miel. Miel de Alcalá. Mira ahí. Cogiendo mieles ya lo consigues y después de hacer el otro. Vaya que no suena. Ahora me puedo echar a entrar mucho a mí. Por eso. Es un material de tramo. Mira, hay mil millones de mieles. Bueno, aunque se pueden dar mieles normales. Pero bueno, esto es la suerte de que tenga el miel de Alcalá. Normal. O sea, que en esta zona del mapa hay 20 millones. Voy a entrar. Ostras, aquí no quería entrar. Pero bueno, si hay chapas las cogeremos. Ya tengo todas las cosas. Voy a entrar en el dorado. La casita dorada. Si hay desaparecido, no entraremos. Voy a coger un bobo y a ver si toco uno de los interesantes. Y si podemos encontrar... El otro objeto. O sea, hemos encontrado la miel. Y nos faltaba... El trigo molido. Es que tengo más trigo molido. Que miel. Sí. Tengo que ver. Voy a levantar. Tengo que ser. Quiero luchar. Quiero luchar. Quiero invadar. ahora puedo trepar porque conseguí un bicho de esos No lo puedo hacer nada, no puedo hacer nada, no puedo hacer el huevo, y aquí no creo que de esto vamos a tener que parar este tipo de incisiones y así ya no tienes que armar Vamos a dejarlo de ahí, vamos a dejarlo de ahí Pero ahora solo el del avión, que es súper sencillo Vamos a dejarlo de ahí Que venga cuando hay habilidades, es decir que Vamos a dejarlo de ahí Vamos a dejarlo de ahí Lo que necesitamos Era trigo Trigo miedo Vamos a dejarlo de ahí Vamos a dejarlo de ahí Vamos a dejarlo de ahí Vale Vamos a dejarlo de aquí Vamos a dejarlo de ahí Vamos a dejarlo de ahí Esto es real, ¿no? Ah, vale, está ya. ¿Y si no traes o no hay otro? No se vea. 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 Ya voy a ponerlo. Bueno, a lo mejor que no están por aquí. En la... Se los quiero morir. No se vea. No se vea. No se vea. Vale. No se vea. No hay nada que hacer 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 Si no, no hay nada que hacer Puede ser especial Mejor Venga No hay nada que hacer No hay nada que hacer Vamos a luchar por la Rathien A ver si conseguí Un grupo de tuyo Vamos a matarte ¡Suscríbete! 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 ¡Dicta! No pasa nada… Dices, que le metí un Kirillắn y no me esperaba dar food cientos de daños… un poco más se metió una castaña hasta yo ojo, este huevo podría ser de razia pero me voy a jugar, yo quiero un más brillante le puedo dar a friades a otro mejor ya de razia ya me saldrá más brillante ese huevo más o menos no tengo prisa salidos además no me dejan volar aún hasta que no pueda volar seguramente el... 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 ¿Esto dónde es? Bosque de tul de este Vamos a entrar aquí en el bosque A lo mejor es aquí En secollas de tul Que dentro del bosque hay más Más trigo morido Tigo morido Más no sé qué planta era Los colores me han dado trigo morido Aquí dentro de este Estadio Todo el mundo se nos está leyendo Son plantas de estas A lo mejor no me da cuenta Tigo morido Tigo morido Se viene de aquí Al bosque de tul de Y las plantas de las flores rojas Y las de trigo morido Mando 5 de bosque Tengo que coger este huevo Y aquí vamos a entrar con la misión Polinesio necesitaba 3 minutos Se ha crecido Y a ver si no estoy ataca con B Creo que ha empezado Más no estoy ataca con B Y aquí vamos a entrar con B Las bellas Más no estoy ataca con B 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 Sonia Tengo a la misión , Mary Tengo a la misión Más no estoy ataca con B ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!